Ampliamos ahora el tema relacionado a la venta de cargos para el Instituto de Previsión Social, porque este fin de semana fue detenido un funcionario del IPS, José Genaro Santa Cruz Frutos. Esta persona que estamos viendo en imágenes, el viernes ya había sido desvinculado del IPS, eso es al menos el dato que nos proporcionaron. Y según lo que se tiene, esta persona tendría vínculo con ese grupo que operaba y que reclutaba a mucha gente. Hay un correo electrónico entre esta persona y una de las mujeres que hoy está privada de su libertad, aparentemente un correo donde pedían planillas. Eso es al menos lo que nos explicaba hoy el asesor jurídico del IPS con relación a la detención de esta persona y también, atención a esto, al resultado de una auditoría que se hizo dentro de la previsional. Paralela a la denuncia estábamos haciendo también una auditoría interna y dentro de la auditoría interna, el trabajo de investigación que se llevó a cabo resultó ser que este Santa Cruz estaría implicado en el esquema de la venta de contratos del IPS. Y fue así que se recolectaron elementos de pruebas que le estarían vinculando a esta persona en este esquema de corrupción y bueno, como consecuencia de eso nosotros presentamos ese informe de la auditoría ante el Ministerio Público y solicitamos la imputación de esta persona. La persona se fue el sábado supuestamente a realizar la denuncia del robo de su teléfono a la comisaría y en ese momento quedó detenida porque el Ministerio Público ha librado su orden de detención el viernes. La verdad que no sabemos si es un solo esquema o son dos grupos totalmente distintos. Nosotros siempre recibimos denuncias que en IPS se vendían contratos, nombramientos, recategorizaciones y que así también había un grupo que recibía el salario a través de una fundación o una ONG. Bueno, ¿qué pasó? El viernes último la fiscal Sandra Ledesma ordenó la detención de 11 personas. Entre ellos se encontraba Santa Cruz Frutos que ya fue detenido este fin de semana. Y de vuelta ahora se presentaron tres personas, dos hombres, una... perdón, dos mujeres, un hombre, uno de ellos es funcionario de la institución, los otros dos son particulares. Esto es lo que nos explicaba también, así es que hay muchas personas que van a ser capturadas todavía. Esto es lo que nos decía también el asesor al respecto de estas imputaciones y órdenes de detención. Seis personas estaban imputadas, nosotros necesitamos la imputación de nueve personas más en total, una de estas ya cayó, el Ministerio Público también hacía librado orden de detención en contra de varias personas y bueno, ahora esta semana vamos a esperar que vayan cayendo todas esas personas de las cuales el Ministerio Público ha librado su orden de detención porque son bastantes las órdenes de detención que libró el Ministerio Público el viernes. Ahora, doctor, consultarte también si en esa auditoría, además de estos funcionarios que fue detenido, saltaron otros nombres más. Sí, y como consecuencia de eso, nosotros ese resultado ya pusimos a disposición en el Ministerio Público y como consecuencia de esa auditoría, nosotros hemos solicitado la imputación de varias personas.